¿Cuál es la enfermedad de los gatos? Los gatos que hemos encontrado positivos han sido cachorros que tenían sintomatología de tosoplasmosis, que hemos hecho analíticas y hemos descubierto que eran positivos. Pero en animales que hemos hecho analíticas de tosoplasmosis, porque las dueñas estaban embarazadas y querían comprobar si el gato estaba en contacto con la enfermedad, aunque no es necesidad deseable esa analítica, pero nos salían todos negativos. Se hacía la misma analítica que les hacía a las mujeres y los gatos salían negativos. De todas formas, el contagio es muy difícil, porque se contagia cuando el gato está eliminando los productoritos de la tosoplasma, que se eliminan las heces, y 24 horas después de estar las heces en el ambiente, es cuando ya son contagiosos. Entonces, si la persona ingiere esas heces, es cuando se contagia. Entonces, con un mínimo de higiene, sin necesidad de utilizar guantes, o de forma más simple, que sea otro de que limpia la bandeja del gato, ya reduces el riesgo al infinito. Mis compañeras veterinarias, no hay ninguna que haya sido positiva a tosoplasmosis. De hecho, la única persona que conozco que tiene que posicionar a tosoplasmosis, es una mujer que es carnicera, y uno de los sitios donde más riesgo de contagio de tosoplasmosis hay es con ingestión de carne de cordero, poco cocinar, posiblemente venga de ahí. También hay un riesgo alto por ingestión de verduras mal lavadas, porque son gatos asilestrados, gatos que no están controlados, hacen caca en el huerto. Esas cargas están en el ambiente, al regar se mojan las verduras y a través de ahí los desinfectan, pero aún así los riesgos siguen siendo muy bajos.